Sí, esto es Entre el Cielo y el Infierno, estamos disfrutando la movida con la consigna. Fiesta privada, cumpleaños de más o menos 30 años, más 20 de experiencia, más 20 de franco. Cumpleaños de Nuni, Entre el Cielo y el Infierno. Vamos a la nota. Los antiguos que luzco en este programa son de óptica Richard, de aumentos bifocales y multifocales. Acercate a óptica Richard en resistencia del grupo de óptica de sol. Y hacé como ella, llamá a este número y organizamos para que grabemos tu fiesta, tu evento. Así de sencillo, estamos en el cumpleaños de Nuni Delgado. No me quiere decir cuántos cumple, pero vamos a mostrar y vamos a presentarla. Esta es la nota, Entre el Cielo y el Infierno, en fiesta privada. Nuni Delgado, así vamos. ¡Feliz cumpleaños Nuni! Gracias, gracias, muchas gracias. Bienvenida al programa. Bueno, gracias. Bueno, ¿cómo lo estás pasando? Contame. La estamos pasando re bien. Estoy con toda mi familia, con toda la gente que quiero. De acá, de Sasteña, de General San Martín, de todos lados. Bueno, que lo cumpla muy feliz. El programa a usted yo sé, gracias. Bueno, ¿cuánto cumplís? Porque no me decís. ¿Querés que te diga? ¡Decilo, decilo! No, no, no te lo decís. Yo le dije en la presentación que no lo querías decir. Bueno, ¿quiere que lo diga? Sí. 70 años. Bien. ¿La vueltita? Y ahora, y ahora la consiguen de la semana. A ver. ¿Qué preferís? ¿En pareja o en grupo? ¿Cómo? ¿En pareja o en grupo? Y mirá, la verdad que yo siempre lo hice en pareja, ¿viste? Pero no sé. ¿Qué es lo que vos me estás preguntando? ¿Qué me estás preguntando? ¿Qué preferís? ¿En pareja o en grupo? ¿Pero qué? ¿Pero qué? ¡Mirá la cámara, Nuli! ¿Qué? 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 Bueno. ¿Salir de vacaciones? Ah, ¿salir de vacaciones? ¿Qué sé yo, viste? ¿En pareja? ¿Y lo otro? No, lo otro, no. Lo otro te lo dejo para que... Bueno, esa es la que habla. Vamos a ver cómo habla ahora. Vamos a agarrar los dos micrófonos Y ya van a escuchar la consigna también ¿Tu nombre? Kelly ¿Cómo la estás pasando de tu dedicatoria para Nuni? ¿Para Nuni? Realmente ya le dije lo que le tenía que decir Bueno, pero para que se vea en televisión Para que se vea Le deseo lo mejor del mundo Porque se lo merece Hablarle de que no se escuche Claro, es una mujer muy divertida A pesar de su Mediana vida Pareciera que tuviera la mitad de la edad que cumple Por el espíritu que tiene Es la hermana mayor de todos los hermanos Y es a la que Como nosotros Es mi hermana Consigna la semana y vayan pensando ya también ustedes Bueno ¿Qué preferís? ¿En pareja o en grupo? En grupo No, gracias Buenas noches, Lucía Buenas noches ¿Cómo la estás pasando acá en el cumpleaños? Muy bien ¿Tu dedicatoria para ella? ¿Para Nuni? No la conozco mucho porque yo soy la novia de él y no soy O sea que vení colada Sí ¿En grupo o en pareja? ¿Qué cosa? Yo te pregunté ¿En pareja o en grupo? No sé Depende de qué es buena En pareja Elijo en pareja No sé Salí de vacaciones En pareja ¿Y el otro? Vení ¿Y de qué te reí vos? No, nada ¿Cómo pensaste? Imaginé otra cosa ¿Qué imaginaste? No Somos pareja ¿Y cómo hacen para verse? No, no, vivimos en Tucumán Ah, bien, bien, bien Consigno en la semana ¿En pareja o en grupo? En grupo Y en pareja también Depende para qué Yo estoy hablando de las vacaciones En grupo ¿Y el otro? En pareja ¿Aclaraste? Gracias De nada Mariano Tucumano Con la salteña ¿Dónde vivís? En Tucumán Ah, la llevaste En realidad La conocí ahí Porque estaba estudiando En Tucumán Ella Y La enganchaste Se quedó La enganchaste De una Están yendo a buscar Marido A la salteña de Tucumán Se agrandó el Tucumán ¿Es cierto El cuento De los tucumanos Los santiagueños? Y sí Eso Digamos Es ya de Muchos años atrás Que está la joda Que los tucumanos Roban Y que los santiagueños Duermen Bueno Mirá como Tengo la mano yo Por las dudas El bolsillo Mirá como estoy Haciendo la nota Por las dudas ¿En pareja o un grupo? En pareja ¿Qué? Y todo En pareja Y también Algunas cosas Algunas No, en pareja Está bien Tradicional Conservador Bien, gracias No, gracias a vos Buenas noches Raúl Buenas noches Qué fiesta Pero viste vos Acá estamos Estamos hablando ¿Cuántos años? No, pocos años Pocos años No, pero sí Pero en pocos años Bien Con el espíritu sobre todo Exactamente Consigna la semana Sí ¿En pareja o un grupo? En grupo, por supuesto Siempre es mejor ¿Qué? Todo Todo es en grupo mejor La vacaciones La vacaciones ¿Viste? Claro ¿Y lo otro? También Gracias Buenas noches Patricia Buenas noches ¿Cómo le va? ¿Cómo se va a hacer local en el baño de Nunes? Muy bien Excelente Bien Vine especialmente para festejar el cumpleaños de mi cuñadita ¿Y lo haces en pareja o en grupo? En pareja ¿Qué? Todo ¿Y lo otro? En pareja Gracias Carlos Martínez Sí, decime Diputado Provincial Así es ¿Qué hace aquí en la fiesta? Bueno, estoy No podía faltar en el cumpleaños de una de las primas que más quiero ¿No? En la vida que es Nuni Delgado De la que tengo hermosos recuerdos ¿No? De hermosos recuerdos Yo creo que los recuerdos de las niñez de uno son hermosos ¿No? Son parte de la vida cuando íbamos al Paranacito cuando veníamos de General San Martín y con Hugo Villagra que es marido de ella ¿Soy en San Martín? Yo soy nacido en General San Martín Vamos a hacer un ping pong Sí, decime Presidenta ¿Concepto? Presidenta No estoy de acuerdo con muchas de las cosas que hace pero se apoya lo positivo y se critica lo que no hace bien Vicepresidente Tendría que renunciar Tendría que irse Gobernador del Chaco Lo mismo que la presidenta Intendenta Ahí Lo mismo que el gobernador Diputado Martín Un trabajador un trabajador de la política Espero que cuando uno se vaya lo recuerden por haber sido un trabajador de la política Bueno excelente el ping pong y toda la mer laboral por el pueblo que es realmente lo que lo votaron Sí, exactamente eso estamos siempre trabajando produciendo leyes y tratando de responder a la sociedad civil que nos votó con leyes que le hagan cambiar la vida que eso es lo importante ¿En pareja o en grupo? ¿Qué preferís? En pareja siempre pareja en la familia En grupo en la política Gracias Soledad por lo visto no estás tan sola porque mirá Ya me ocupé de eso Alguien se ocupó de que no sea soledad Exactamente Bueno tu dedicatorio para tu mamá Bueno le deseo lo mejor del mundo porque se merece es la mejor mamá del mundo y espero que cumpla muchos más y aparte para que me acompañe en el crecimiento de mi niño ¿En pareja o...? Casada en pareja No, no, no ¿En pareja o en grupo? ¿Qué preferís? En grupo En grupo ¿Todo en grupo? ¿Todo? Compartir hay que compartir la vida Gracias Otro diputado cantero Buenas noches Es un placer de que estén ustedes con nosotros repartiendo Mirá Político Extraordinario Exacto De mi querida concuñada La Nuni Delgado de Villagra Mirá como te ovaciona la gente No mientas cantinos Gracias a Dios Es una de las cualidades que tengo Mentir Y por supuesto Genial ¿Qué? ¿En pareja o en grupo? En grupo ¿Todo? Sí Claro querido Toda la vida Gracias Ha sido un placer Buenas noches Buenas noches ¿Qué tal? Bueno ¿Estuvo dedicatorio para la suegra? Bueno Le deseo lo mejor Que la pase muy linda en este día para la suegra y que se vierta mucho junto a su hermano que hoy la viniera a visitar Sorpresa Sorpresa Sí Sorpresa Sorpresa grata por lo menos para ellas ¿Qué preferís? ¿En pareja o en grupo? Y en grupo Y en grupo ¡Gracias! ¡Gracias! Sí, a ese, y nos invitas a tu fiesta, así de sencillo, te la mostramos, entre el cielo y el infierno.